Trae un truco, pa' andarte en Alpiro Trae un truco, pa' andarte en Alpiro Una yegua a quien había que ganar La yegua arrepintosa oscura El ruido solo fue traída Le llamaban mi comuna Pero en su dolor a nacida Nadie lo podía creer Que era la salvencia Puro magistrado del oro, señor Solís Y échele gana, primo ¡Arriba la mentira!